Hola y bienvenidos a maquinaria de jardinería.net. En este vídeo vamos a presentar el nuevo modelo de corta césped de la marca Power Ground. Como podéis ver es el ProCut 7.0. Tiene casi 7 caballos de potencia y lo tiene en primicia maquinaria de jardinería. Como os íbamos diciendo, este motor del modelo ProCut 7.0 viene montando una cilindrada de 200 centímetros cúbicos que genera prácticamente 7 caballos de potencia con el árbol de levas con el sistema OHV de válvulas en cabeza. Como podéis observar, para cambiar o para limpiar lo que es el filtro de aire es muy sencillo. Es normalmente el sistema que utilizan las máquinas profesionales. Se coloca de esta manera y se cierra la tapita y ya lo tenemos colocado. Tiene también lo que es la pipa muy accesible y en general lo que es el sistema de motor pues nos ha sorprendido porque la verdad es que se nota bastante la evolución digamos de los fabricantes que han pasado de utilizar el típico motor de siempre, los corta céspedes, a utilizar ya motores que tienen una dinámica bastante conseguida. Las ruedas del ProCut 7.0 si caben son más grandes que su antecesor. Esto lo que hace es que permite coger una mayor velocidad. Como el motor ya tiene mucha fuerza, aunque vayamos a más velocidad va a cortar la hierba igualmente. Tiene la rueda trasera, que siempre suele ser más grande. Normalmente en las máquinas grandes como esta, de este tamaño, digamos, monta un radio de 10 pulgadas y en la delantera son 8 pulgadas. O sea que ya estamos hablando de unos rodamientos bastante, de un tamaño bastante grande y también hay que apuntar que lo que son lo que se viene a decir los rodamientos, lo que son los cojinetes digamos que hacen girar las ruedas, ya estamos hablando de una calidad bastante alta. Lo que hace es que pues la vida de la rueda, el mantenimiento de la rueda, lo hace mucho más largo y mucho más y mucho más cómodo. Como podemos ver en esta zona, está la palanca de subir y bajar la máquina. Tiene hasta 8 posiciones diferentes que van desde los 2 centímetros para hacer un corte o el munching, porque esta máquina también tiene munching bastante ajustado, hasta más de 7 centímetros de altura. Como podéis ver, fácilmente levantamos las cuatro ruedas, se bajan o se ajustan al centro, prácticamente sin hacer ningún esfuerzo. Es muy importante ya hoy en día tener un corta césped que tenga lo que son las subidas centralizadas para que suba toda la máquina y no tener que subir rueda por rueda como se hacía antiguamente. En este caso vemos que lo han hecho bastante bastante fácil y cómodo. En esta máquina y con el gran éxito que ha tenido estos últimos años el sistema de corte 3 en 1, no podía faltarle. 3 en 1, para el que todavía no esté muy enterado se refiere al corte de siempre. El corte de siempre sería que la máquina corta y directamente lleva la hierba al saco, que sería este de aquí. El segundo sería que corta y nada más cortar la hierba sale disparada por el lado. Si no queremos usar el deflector lateral es muy sencillo, ya viene preparado para que muy fácilmente levantando la tapita y quitando el deflector se guarda, se cierra y se acabó. Si trabajamos en esta posición conseguiremos que la hierba cuando se corta se vaya al saco como toda la vida. ¿Qué queremos usar el deflector? Se levanta la tapa y se pone. Aparte tiene otro accesorio que es el mulching. Hay mucha gente que nos pregunta exactamente para qué sirve. El mulching lo utilizan los jardineros para lo que es utilizar, digamos, el césped cortado de abono. Cuando se va pudriendo en el mismo césped sano, pues va haciendo un abono. ¿Cómo se hace bien un mulching? Un mulching se hace bien primero teniendo una máquina con mulching. Esta tiene una cuchilla semicurvada que lo que permite es hacer un corte normal o hacer un corte de mulching por reabsorción. ¿Cómo lo consigue? Es muy sencillo. El sistema que tiene de la cuchilla semicurvada lo que hace es una reabsorción. O sea, corta la hierba y cuando cae la vuelve a reabsorber, vuelve a subirla y la vuelve a trinchar. Al final esa hierba queda muy trinchada y entonces lo que conseguimos es que esa hierba se posee sobre la hierba sana, sobre la hierba que tenemos en el jardín y con el agua y el sol se vaya pudriendo y al final hace como de abono y ayuda al césped a regenerarse. Para utilizar el mulching simplemente necesitamos tener esta tapa cerrada y luego aquí dentro otra tapa que hay cerrada simplemente. En el caso de querer quitar o poner el tapón que hay aquí atrás o bien para hacer el mulching, el triturado que os hemos explicado o bien para permitir que vaya a la hierba como siempre ha sido hacia el saco, Powergelon lo ha hecho de una manera muy sencilla. No hace falta herramientas ni nada, lo han hecho lo más sencillo posible para el usuario, muy cómodo. ¿Cómo se hace? Simplemente se levanta esta tapita de aquí que nos deja, libera digamos el saco para poder manipularlo y luego simplemente el saco tiene aquí una asa, estiramos de esa asa así y ya queda fuera. Entonces aquí dentro va el tapón que o bien se quita, se pone según la función de corte que queramos hacer. ¿Que queremos volver a poner el saco? Ningún problema, se levanta la tapita esta, se coloca el saco así, se cierra y ya lo tenemos listo para trabajar. El detalle que tiene este saco, ya os habíamos dicho que salía de una manera muy fácil. Por otro lado tiene aquí una asa para cuando lo sacas poder levantarla de la parte trasera para que vuelque todo el césped. Y luego tiene este detalle que puede parecer una tontería pero no lo es. Este detalle es una puertecita que lo que nos indica cuando no hay césped, cuando no está lleno digamos el saco, está siempre abierto. Porque hay una circulación de aire y permite que esto se abra de esta manera. Cuando se cierra quiere decir que ya está el saco lleno o prácticamente lleno y entonces el césped hace tapón y no permite que corra el aire y abra la tapita. Entonces esto nos indica cuando se cierra que paremos la máquina porque el saco ya está lleno y entonces nos lo llevemos para vaciarlo. Como veis este saco está hecho en dos piezas, una que es flexible y la otra que es rígida. ¿Por qué? Esto se llama semirrígido. ¿Por qué semirrígido? Muy sencillo, porque los que son todos de tela con el polvo que va recogiendo la máquina se van tapando los agujeritos y al final nos crean problemas tipo que se hincha la bolsa, que sale polvo para arriba, que nos molesta. Entonces de esta manera lo que conseguimos es que al tener unas rendijas un poco más grandes en la parte de arriba va saliendo siempre el polvo poco a poco por ahí y de esta forma evitamos los problemas que os hemos comentado. Esta máquina ya la han fabricado de una manera que cuando te llega a casa prácticamente no tienes que hacer nada para montarla. Simplemente lleva un par de tornillos en la parte de abajo para sujetar lo que es este manillar con el chasis de la máquina y luego en esta parte central lo que lleva es una palometa que como podéis ver es de un acceso muy sencillo y simplemente tiene pues un engranaje que se hace coincidir, se cierra, se hace fuerza y ya lo tenemos cogido. Esto es porque normalmente en la caja siempre viene esta parte doblada y entonces para poder trabajar y montar la máquina pues hay que abrirla y fijarla de esta manera. Como podéis ver esta máquina en la zona del manillar tiene dos palancas, una es la de seguridad que es la que obligadamente tenemos que tener accionada para poder arrancar la máquina y hacerla funcionar. En el caso de que nos caigamos o de que la soltemos por lo que sea la máquina automáticamente por seguridad se para. Entonces aparte de esta palanca si queremos que la máquina ande simplemente tenemos que coger esta palanquita de atrás que es muy suave y la máquina ya empieza a andar. Aparte esta máquina como podéis ver tiene esta palanquita de aceleración. ¿Para qué sirve? Muy sencillo, esta palanquita es la que usan normalmente las marcas profesionales. En la parte de arriba del todo tiene un puntito que es el starter. Eso nos permite tirar de la cuerda y que con una tirada o dos como mucho la máquina ya está arrancada. Y luego la parte de aceleración o deceleración lo que nos permite es que en un momento dado de una parada técnica que haya que aflojar o que tengamos que hablar con alguien pues nos permite digamos bajar las vueltas del motor y de esa manera pues baja mucho también el ruido y además el consumo para no hacer un exceso de consumo innecesario. Esta manilla se ve bastante recio y como podéis ver tiene este embellecedor para poner incluso las bebidas. No podemos olvidar tampoco el chasis de acero que tiene montado esta máquina que como hemos dicho las características ya es un chasis de acero reforzado. Eso nos permite que la máquina pues dure muchos más años que una máquina que tenga un chasis pues que sea mucho más flojo o que sea de plástico y cualquier golpe la puede romper. ... ... ... ...